Canela Con este tumbao, sabor a melao, todo el que lo baila este ritmo está botao Con este tumbao, sabor a melao Todo el que baila mi ritmo, y este ritmo está pasao Con este tumbao, sabor a melao Yo tengo una cosita buena, cosita rica, pero la bienvenida Con este tumbao, sabor a melao Melao, 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 de medio al lado, de medio al lado Con este tumbao, sabor a melao Con este tumbao, sabor a melao Yo tengo una cosita buena, que le gusta bailar Con este tumbao, sabor a melao Yo tengo una cosita buena, que le gusta bailar Con este tumbao, sabor a melao Canela, canela, canela Con este tumbao, sabor a melao Con este tumbao, sabor a melao Con este tumbao, sabor a melao